¡Suscríbete al canal! Estoy contento. Bienvenidos a todos a Mis Obrojuelas. Hoy nos vamos a Pastrana, al cenador de las monjas. Y recibimos otra vez, en esta cocina maravillosa, a Silvia Preto. Un beso. ¿Cómo estás? Bien, encantada de estar otra vez aquí. Yo también estoy... Bueno, ya con la calabaza que me ha traído Manuel de su huerto, ya no es que esté contento, es que estoy lo siguiente. ¿Has visto lo que pesa? ¿Nos 8 kilos? Incluso más, ¿eh? Sí, por ahí anda. Y así de hermosa sale en el huerto. Salen más grandes, lo que pasa que a lo mejor para la televisión era un poco exagerado. Y las más pequeñitas las regalamos para los niños en Halloween. Oye, pero una grande, grande, ¿de cuántos kilos podemos estar hablando? Pues no sé, 12, Manuel, 12 kilos, 15 kilos. 15 kilos, es casi el doble esto. Pero no es esta variedad, es otra variedad. Oye, pues estoy encantado con esta calabaza. Lo que pasa es que esto es para guardarlo de decoración, porque a mí me daría como pena, ¿no? Pero te dura un montón de meses. ¿Sí? Sí, sí, un montón de meses. Bueno, voy a poner por ahí, al lado del alfonfucho, que está aquí el hombre, mírale. Ahí. Voy a dejar un poquito de hueco, que sé que luego vas a querer subir tu campana. Bueno, la primera vez que estuviste hicimos un bacalao delicioso. Sí, hicimos un bacalao. Y cuando hablamos el otro día me dijiste, Alfonso, yo veo mucho tu programa y echo de menos más postres. Más postres, sí, claro. Además, los postres es algo muy delicado, pero como no tienes la rapidez de emplatar en caliente, porque es todo frío, pues vas más relajado también. Y el paladar lo agradece. ¿Y qué vamos a hacer hoy como postre? Vamos a hacer un cremoso de chocolate con una crema de naranja amarga. Qué bueno, ¿no? Y luego un caramelo. Vamos a divertirnos con azúcar, con un azúcar de caramelo. Un azúcar de caramelo. Me apetece un montón, pero lo de la combinación del chocolate con la naranja, yo, desde que tengo uso de razones, es una de las cosas que más me puede pirriar. Sin duda, ¿eh? O con la menta, también. También. También es una buena combinación con la frambuesa. Muy inglesa al final todo esto, ¿eh? Sí, es verdad, muy británico. Muy británico, el chocolate con la mente de la naranja. Bueno, pues vamos a hacer este cremoso de chocolate con naranja marca. Vamos a hablar de Pastrana, vamos a hablar del cenador de las monjas, vamos a hablar de ese maravilloso pueblo que tenemos en la provincia de Guadalajara, que eso es una auténtica locura. Y sobre todo, nos vamos a delitar con Silvia Prieto. Antes de empezar, Silvia, si te parece... Dime. Vamos a recordar a todo el mundo los ingredientes de esta receta y comenzamos. Madre mía, qué ingredientes. Y entre los... Madre mía, qué ingredientes para el postre que nos va a preparar Silvia. Y entre todos ellos, a mí me ha sorprendido, porque te tengo que reconocer que desde que hemos llegado a la cocina, estaba viendo... Bueno, va a utilizar pan rallado, pero no es pan rallado, es polvo de mandarina. Sí. O de la piel de mandarina, ¿qué es? Polvo de mandarina de la piel, sí, de la piel, con la parte también blanca de la mandarina, que le da ese amargor. ¿Y cómo conseguimos este polvo? ¿Lo metemos en una picadora, algo así, en un molinillo, todas las pieles lo picamos? ¿Cómo hacemos todo ese polvo? Abrimos el bote... ¡Ah! ¡Qué nombre! No, pelamos las mandarinas y las dejamos secar, eso sí. Y luego, cuando ya están secas, que se rompen solas, se tritura en un robot de este tipo de cocina. En un robot, vale, con un molinillo. ¡Qué chulo, eh! Me ha encantado, me ha encantado lo de la mandarina. Bueno, pues vamos a la obra, porque si no, al final ni poso ni nada. Vamos a empezar haciendo un almíbar, ¿vale? Un almíbar flojo, para que se vaya ya soltando el azúcar. Teníamos ya agua y calientita, ¿verdad? Sí, está caliente, para que se vaya disolviendo, porque si no... ¿Y cuánta agua, más o menos, y cuánta azúcar, o qué proporción de agua y azúcar necesitamos para hacer en la olvida? Hemos puesto, siempre un tanto por tanto, 500 gramos de azúcar, blanquilla, por medio litro de agua. Medio litro y 500 gramos, vale. Y si ahora dejamos ahí a su rollo. Sí, que se vaya. Vale. Y ahora necesitamos tres naranjas a la mitad, y tú me vas pelando una. Pero mira, me la pelas así, ¿vale? Con el pelador, así. Vale, tú hazme una prueba y yo sigo. Esta que está muy tersa, mira. Esta longitud, aproximadamente. Ah, vale, vale, fenomenal. Sí, que vamos a hacer unos arreglos. Pues sigue, sigue. Bueno, pues yo... ¿Y luego eso que dicen de intentar no coger la parte blanca o eso no? Claro, con el pelador no la coges. ¿Ves que no la coges? Que apenas me pasas otra que yo no llego. Con el pelador no la... Bueno, cuéntame cosas del cenador, cuéntame cosas de Pastrana. Que ya me ha dicho Manuel que a partir de septiembre que ha vuelto a la normalidad pastrana, que estáis los días de semana a tope. Sí, claro. Una vez que llega el otoño, el invierno, primavera, que hace menos calor, pues la gente se anima muchísimo a venir a Pastrana. Mientras voy a hacer... voy a ir cociendo... ¿El qué? La nata. Medio de nata, medio litro de nata. Nata para cocinar, ¿eh? Normal y corriente. Sí, normal y corriente para cocinar. Ya lo tenemos medido, con lo cual no tenemos que estar pesando ni... ¿Y eso para que... ¿Esto está bien así o más? Así, más. Más, más. Toda la naranja, sí. Y una vez que esté caliente, lo vamos a verter sobre las yemas. Pero en aquel, en este grande, así. Cinco yemas de huevo. ¿Las medidas son importantes? Sí, en los postres las medidas son importantes, porque los postres no son recetas, son fórmulas. Con lo cual, tiene que haber mucha precisión, precisión en la medición y precisión en la ejecución. Porque si varías los elementos, luego las texturas no van bien. Esto lo tengo para tope también, ¿no? Sí, por favor. Y yo voy abriendo una vainilla. Me gusta más esta, que está más ancha. Y le vamos a dar el aroma... ¿Has visto cómo huelen? Sí. El cámara antes, no sé quién ha sido, qué ha dicho. Uy, qué bien huele por aquí. No sé quién ha sido. Es la vainilla. Bueno, vamos a quitarle las puntas. Mira, todavía estuve haciendo un programa con Luis García, del restaurante Jamaica de Huecas. Sí. Y yo llegué al decorado y estaba pensando, ¿qué huele aquí también? ¿Qué huele? ¿Qué huele? Y era una vainilla, un aroma de vainilla que tenía aquí, un líquido. Ah, claro, eso es más fácil, sí. Y... ¡Uy, qué gozada! La verdad es que da un aroma a todo, que es una auténtica pasada. Y le utilizó la vainilla para hacer unas cookies de chocolate. Le puso la vainilla. Bueno, nosotros vamos a utilizarlas para aromatizar, ¿vale? Le quitamos la semilla de dentro, mira todo esto. Es realmente con lo que se hace esto que decías tú, la vainilla líquida. Y eso le va a dar un toque especial. Sí, le da un toque especial. Y luego... Uy, que es el número que has metido en el azúcar... Sí, en el almíbar vamos a dejar que se confiten, que se cuezan a una temperatura lenta, para luego triturarlo y colarlo. Bien. Y de aquí ya obtenemos la crema, que tendríamos ya un paso. ¿Y eso cuánto tiempo nos va a llevar? Por lo menos que se estén ahí confitando. Media hora. Media horita. Por lo menos a, mira, un fuego lento, como al 5 o así. Vale. Esto no lo tiramos, porque con esta vaina, mira, ves que todavía tiene restos. Podemos aromatizar un aceite, por ejemplo, un aceite de los montes de Toledo, de denominación de la Alcarria, por ejemplo. Y te quedan divinos. Te quedan. Y si estuviera aquí mi amiga Beatriz Parreño, de la tienda, el té de Albacete... Pues con té. Te diría, esa vaina... Sí. Con eso haces maravilloso, ¿eh? Hacemos un té que alucinas. Bueno. Mira cómo va esto. La leche, por un lado. No, nata. La nata, eso, la nata. La nata con la vainilla. Con la vainilla, que ya está infusionando. No es necesario que hierva. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahora lo vamos a tener que verter sobre las yemas. Y no queremos que las yemas se conviertan en huevo cocido. Correcto. Simplemente vamos a hacer una salsa inglesa, una crema inglesa. Vale. Y sobre esto luego el chocolate. Vale. Entonces ya la tenemos. Ya la tenemos, mira. Vale. ¿La pago un poquito aquí? Sí, por favor. Vamos a hacerlo de esta manera. No te ayudo, ¿no? Tú... Que no te quití, ¿no? Tú te quití. Sí, sí. Tiqui, tiqui, tiqui. Y yo... Te ayudo. Oye, has puesto las cinco yemas y luego... Yo muchas veces me pregunto. ¿La calidad del huevo importa que sea más grande, menos grande, que sea de corral, que sea normal? Bueno, mira. Te ponen normalmente... Son 150 gramos. 150 gramos es este tipo de huevo. Un tipo de huevo mediano. El de la L. Claro. No el de los grandes. Estos es que no son comprados. Estos son... Me los ha regalado un amigo que tiene gallinas en Pastrana. Con lo cual... ¿Cómo se llama ese amigo? Fernando. Del Hotel Palaterna. Fernando. Del Hotel Palaterna. Es un auténtico fenómeno. Que tiene su gallina. Y os voy a decir una cosa. Estamos hablando del cenador de las monjas, que es altamente recomendable si paséis por allí. Pero disfrutar de un fin de semana en Pastrana es obligatorio. 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 Bueno. Y ahora... Tendríamos que ir incorporando el chocolate, ¿vale? Pero yo paro. No, no pares, porque yo lo voy a ir echando... ¿Cuánto chocolate estamos poniendo? Medio, medio kilo. ¿Medio kilo de chocolate? Sí. Medio kilo de chocolate. Ahora hay que darle caña ahí, ¿eh? Sí, hay que darle. Hay que... Muñeca, muñeca. Sí. Eso cuando tocaba la batería se me da dañi. Fenomenal. Ah. Pues... Acababa agotar, me decía un compañero, la muñeca, la muñeca. Claro, si mueves todo el brazo, al final tiras de aquí. Pero si solo mueves muñeca... Mira, muñeca. Claro, es más fácil. Así y todo. Fenomenal. Qué bueno. Ya tendríamos otra de las preparaciones. Mira, ¿ves cómo el chocolate se queda brillante? Sí. Eso es porque no ha llegado a cocer... Porque lo ha hecho bien, ¿no? Sí, lo has hecho fenomenal. No ha llegado la nata a cocer a los 100 grados. Ahora ha quedado unos 90 o una cosa así. O sea, lo importante. La nata... Es importante, no tiene que llegar a... Retirarla antes de hervir. Cuando veamos que ya empieza a sacar ese humillo, fuera. Y esto también va... Muy bien. Bueno, eso va. Nosotros tenemos aquí ya nuestro chocolate. Sí, y esto es frío. Dale, dale. O sea, que sí, todo el chocolate. Esa bola que tenemos dentro del... Se tiene que deshacer. Porque si no... Le quitas gramos a la cosa, a la receta. Y aquí, imposible. Ah, está todo medida y calculada. Qué curioso, ¿no? Que los postres estén todos perfectamente medidos cuando nos pasemos de una cosa a otra. No, no sale la elaboración como tiene que salir, porque luego al montarlo tiene que tener una consistencia. Si le vas restando ingredientes, pues a lo mejor se queda en sopa en vez de en crema. ¿Cómo va? Ahí. Bueno, venga, va. No falta ese... Al frío. Y esto ya al frío. Sí, al frío, porque tiene que reposar. No nos va a dar tiempo que repose 24 horas, con lo cual yo me he traído uno hecho, ¿vale? Porque esto tiene que reposar tranquilamente. Vale. Esto lo puedo retirar. Sí. Y al frío. Y esto al frío, 24 horas. 24 horas. De hecho, se va a quedar totalmente compacto, más o menos como una crema. Sí, sí, sí. Claro, es una crema. Claro. Y ahora vamos a ir... Vamos a confitar las cáscaras. A confitar las cáscaras. Bueno, tampoco teníamos tiempo para... Para que se acaben de confitar, no sé. Las naranjas. Y evidentemente... Las hemos detraído. Silvia, como es una crack. Aquí lo es. Pues nos ha traído aquí estas naranjas que ya han estado el tiempo suficiente que necesitamos. Sí. ¿Verdad? Ya han estado la media hora. Y te voy a sacar tu campana, que te encanta, de nuestros amigos de Glow Heavy. Esto me encanta a mí, ¿eh? Y ahora es tú donde ve la calabaza, como nos discutimos. Bueno, te encanta a ti y al señor Ricondo, que le gusta hacer unos planitos muy buenos cada vez que saca la campana, me dice, avísame, avísame. Te gusta él sacar sombras. Es que es como del futuro. Mira, 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 qué bonito. Mira, mira. Y ahora es el abajo y él la sigue. Bueno. Esto es maravilloso. Mira. ¿Cómo tiene que ser? Aquí en este agua que también tenía haciendo un almíbar, en un almíbar flojo, no es necesario que sea un almíbar simplemente de hebra floja. Lo que vamos a hacer es incorporarlas, ¿vale? Aquí también hemos puesto agua. Aquí también hemos puesto agua. Agua. Hemos puesto 100 gramos de azúcar por 100 mililitros de agua. Y vamos a confitar eso para luego poder poner el postre presentable. Ahora que si practicamos con este postre en casa es que le vamos a dar un sorpreso al que invitemos. Oye, para Navidad, ahora para Navidad. Totalmente de acuerdo. Venga, lo vamos a dejar en el fuego. Bueno, esta es la media cocción de las naranjas, con lo cual si quieres podemos quitar las naranjas. Vale. Y esto tenemos que triturar aquí en el robot y luego colar. Vale. Nosotros trituramos eso y lo colamos. Y lo colamos. Y el resultado... ¿Ves? Este. Este es el resultado. Este es el resultado. Simplemente hemos tenido en el agua un azúcar, confitando las naranjas, una media hora aproximadamente. Pasada esa media hora, trituramos y colamos. Voy a pinchar para que vea la gente cómo tiene que quedar. Mira, no hago fuerza, ¿eh? Ahí. Vale. Pues mira, si quieres sacar una de estas, mira. Sí, y la partimos. Y así se ve mejor. Sin hacer fuerza. Nada, nada, nada. Este es el punto. Este es el punto. De cocción. La voy a devolver. Aquí. Bueno. Tenemos la crema. Oye, y una curiosidad. ¿Qué? Cuando dices naranja amarga... Porque lleva la piel. Ah. La trituramos con la piel. Correcto. Vale, vale, vale. Si a alguien le gusta el amargor supino, le ponemos un limón. También. Claro. Y amarga todavía más. Más, claro. Sí, porque realmente el azúcar que lleva no va a realzar el búzor de la naranja. Lo que hacemos es ablandar la cáscara para que podamos triturarla y luego comerla. Que no se nota nada, no se aprecia absolutamente nada. ¿Vale? Qué bueno. Bueno. Venga, nosotros seguimos con nuestra recetita. Y ahora el resultado de esta cocción es esta. ¿Ves? ¿Cómo sube de color? Sí. Y esto lo hemos tenido otra media hora. Esto es otra media hora. Quizá menos, porque como hay muy poquita agua se puede evaporar. Hay que echarle un ojo, no se puede dejar ahí. ¿Y cuándo sabemos que está? Prueba. Está deliciosa. Probando. Probando, porque no todas las naranjas son iguales. El agua de aquí no sé si es excesivamente calcárea, el agua de Toledo, depende. Eso es importante. Es muy importante. Si lo hacemos con agua mineral, mejor. Sí, también con agua mineral se puede hacer, claro. Qué bueno, ¿eh? Bueno. Apartamos esto. Ajá. Y venga. Y ahora necesito uno que tenía yo por aquí, igual este. Por este. Y ahora... No, este no. Necesito uno que esté vacío. No. Uno igual que ese, vacío. ¿Te sirve este chiquitín? Este lo vamos a apagar. Sí. Ah, este, perfecto. Esta está encendida, ¿no? Sí. Pues vamos a... ¿Ahora qué vamos a hacer? Mira, este azúcar es especial para caramelo. Parece corcho. Con esto se hacen las... Sí, se hacen las figuritas de las pastelerías y todas estas cosas. ¿Y este azúcar a dónde lo conseguimos? Este azúcar va a tener que ser una tienda de delicateses, no especial para hostelería, para pastelería. ¿Cómo se llama el azúcar? O ahora sí. De ese azúcar especial, esta es francesa, azúcar especial para caramelo. Ah. Que tenemos mucho tiempo en casa, podemos hacer un almíbar de este tipo, pero con hebra, una hebra fuerte. ¿Eso qué significa? Que cuando mojamos el dedo, se tiene que pegar. Mira, esta hebra todavía es muy floja, pero si se quedara pegado, es una hebra gorda, ahí ya podemos trabajar este tipo de azúcar, es igual. Venga, voy. Pues ponemos nuestro azúcar especial. Un azúcar especial, con esto vamos a tener bastante. Y la vamos a dejar, porque el azúcar no se puede menear mucho, que se mosquea. ¿Ah, sí? Bueno, realmente tiene una explicación técnica, ¿no? Oye, ¿y a qué temperatura la queremos? La vamos a dejar así, al 5, un poquito más, porque sí que se tiene que deshacer y tiene que burbujear. Vale. Vale. Y vamos a sacar el simpad que me he traído yo por aquí, que este es el mío, que está muy usado, pero como yo sabía que tú no tienes de esto... Pero ese es el mejor, el tuyo y el muy usado. Está muy usado porque lo utilizo mucho en el horno. Y que no te lo cambien. Y no, no, ya es que ya va conmigo. Pero esto es una herramienta también fundamental, para muchísimas cosas, ¿eh? A la hora de hacer muchas cosas nos va a servir para todo. ¿Y en el horno? Las amas de casa que no tenga... Sí, yo lo meto en el horno, por eso está así. Que no tengan, pues se puede utilizar como base papel y aluminio, porque no se pega, este azúcar no se pega en papel y aluminio, ¿vale? Entonces, cuando lo tengamos, vamos a hacer unas figuritas para decorar. Vale, pues tenemos que esperar a que se haga azúcar, ¿no? Mira, 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 ¿ves? Ya va, ya se empieza a deshacer, pero no lo vamos a tocar. Pues esto lo dejamos ahí hasta que se deshaga. No, hasta que se deshaga. Y entonces vamos a tener que correr. Vale. Yo pongo el azúcar y tú el polvo encima del azúcar. Vale. Tenemos que ser muy rápidos, porque se seca enseguida, se cristaliza. Recúrramelo tú luego, que a mí se me... Se cristaliza enseguida. Venga, pues nosotros esperamos a que esté el azúcar justo, perfecto, para cuando... Bueno, tú me lo dices, ¿vale? Sí, sí, mira. La tenemos. Yo nada más quiero enseñarles a la Juanjo. Se nos ha quedado, justo en el momento en que se ha derretido toda el azúcar, que se queda ya un poquito líquida. Ese es el punto. Sí. Corre, corre. Corre, corre, corre. Y yo he preparado ya con la mandarina. Venga. Tú me dices cómo voy echando. Encima, encima de la figurita, ¿vale? ¿Ahí? Venga, así, así. ¿Por todo? Sí, por todo. Ya lo pillo. ¿Sigo poniendo? Sí, sí, sí. Mira, ya tenemos una. Vamos a hacer una en redondo. Ah, qué chulo, ¿no? Mira, este azúcar... Ah, bueno, lo ponemos rápido para que se quede impregnado. Claro, claro. Este azúcar también se utiliza para soplar, para soplados. Y para hacer pañuelos. ¿Qué son soplados? Pues estos se introducen en un aro, soplan y hacen burbujas. ¡Oh, qué grande! Bueno, bueno. Va. Ya tenemos, ya tenemos, es por si se nos lo entera. Uy, y tú has utilizado este azúcar en concreto, pero ¿con azúcar normal no lo sale? Que sí, 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 mira. Tendríamos que tener esta textura. Un almíbar muy denso, muy denso, muy denso. Muy saturado de azúcar. Vale. Pero no serviría. Vale, por lo poquito. Eso no serviría. Cuidado. Qué chulo. Vale, tenemos que esperar que se cristaliza enseguida. Y no vamos a tocarlo porque si no se puede romper. Y mientras, mientras... Mira, también se pueden hacer hilos. Es otra técnica. Se hacen hilos. Mira, ¿ves? No son pelos, ¿eh? No son pelos de Alfonso. Son hilos de azúcar. Está buenísimo. Pues es que hace poco estuvo aquí un amigo de Recas, que trabaja en el taller de Paco Roncero, y nos estuvo haciendo barbas de dragón. Entonces era curiosísimo porque él mezclaba con 133 gramos exactos de azúcar, no me acuerdo exactamente qué cantidad de agua, y tenía que subirlo, me parece, a cierta temperatura, pero no del tirón, sino poco a poco y poco a poco. En el momento que llegaba a esa temperatura, lo apartaba y lo ponía en el culo de unos vasitos de plástico. Sí. Y al momento que se endurecía, hacía un círculo en el medio, empezaba a estirar con las manos. Eso es eso también. Hacía un ocho, cerraba y estiraba. Y a base de estirar y estirar se quedaban lo que llaman unas barbas o unos pelos de señor mayor, así canos. Y al final lo que intentaba de hacer era o reflejar los algodones de las ferias. Bueno, una pasada. Ah, qué pasada. Es que hay unas cosas que... Bueno, y esto que me está recordando un tapiz. ¿Y por qué te pregunto por qué esto me ha recordado un tapiz? Porque Pastrana, además de tener tanto encanto, ahora va a tener el museo del tapiz. Sí, de los tapices de Pastrana. De los tapices. Sí. No está inaugurado todavía, aunque sí está terminada la obra, y los tapices, son unos tapices flamencos del siglo XV, ya están en Pastrana, ya se han recibido. Llevan desde el 2009 que se los llevaron a la fundación de Carlos Amberes para rehabilitarlos, porque estaban en un estado tanto penoso, apolillados incluso. Y son una colección de seis tapices, cuatro de ellos miden 11 metros de largo por cuatro de alto. Maravillosos. Es que me puedo imaginar, cuando hicieron esos tapices, podrían tardar años. Años. Bueno, un solo tapiz, uno solo de esos, costaba lo mismo en la época que tres calaveras. Calaveras he dicho, calaveras. Sí, los barcos aquellos, los barcos de color. Tres. Tres. Imagínate eso para un rey. ¿Qué financiación tenían que tener? Pues, bueno, auténticos tesoros que podéis ver en Pastrana dentro de muy poco. Dentro de muy poco. Bueno, ¿cómo está nuestro caramelo? ¿Ya lo podemos quitar? Sí. Mira, 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 qué chulo. Mira, qué chulo. ¿Te gusta este? Con este, venga, trabajamos con ese. Qué chulada, ¿eh? Esto con un... La figurita. Muy despacito. Que hemos hecho en un momento con el caramelo y con el polvo de mandarina impregnado. ¿Eh, Juanjete? ¿Has visto? Que se pueden utilizar, se puede utilizar también cualquier tipo de fruta que esté seca, liofilizada, por ejemplo, ahora que estoy viendo las frambuesas. Pues, eso, también se puede utilizar polen, café, café, soluble. Pues, qué bueno también. Claro. Cacao. Cacao, lo que tú quieras, déjale ponerlo. Vale, yo creo que eso ya es suficiente, ¿verdad? ¿Cuál te gusta? Pues, mira, la primera que ha sacado me parece chulísima. Venga, pues con esa vamos a emplatar. Salamandra, mira qué bonita. Sí. Mira. Con esa vamos a emplatarla. Parece una salamandra. Lo que pasa es que ya me está dando ganas de... me está dando ganas de cómérmela. Bueno, pues cómete esa y me emplatamos con esta, qué redonda. Mira, qué caprichoso es, ¿eh? Mira qué bonita. Es que parece una salamandra. Bueno, a ver, a probar. Azúcar, es caramelo, ¿no? Que me gusta mi... Es caramelo. Bueno, bueno. Vale, más, más. Inclatamos ya. ¿El chocolate? El chocolate. El mío. ¿Qué hemos tenido? 24 horas reposando. Sí. Que nos ha quedado con esta textura. Qué contento estoy. ¿Qué necesitas? Vamos a limpiar. Limpiar primero. Limpiar. Limpiar así un poquito. Llegado. Y agua muy caliente. Muy, muy, muy caliente. Muy caliente, sí. ¿Cuánta? ¿Esta jarra ya más vale? Para mojar el sacabolas. Y que el chocolate salga... Y yo me voy a traer... Esto ya está hirviendo. Está hirviendo. Bueno, pues... Vamos a meter el sacabolas para que esté caliente y el chocolate también. Y ahora... A ver es que pasada. Que nadie pierda detalle. Emplatamos. Que luego lo querremos hacer y no nos sale igual. Seguro. Venga. Bueno, crema de naranja amarga en la base. Una lagrimita. Una lagrimita. Luego al gusto. Sacamos una kelele. Sí, sí, resopla. Sí, sí, resopla. Que te he oído, ¿eh? No. Me lo hace todo el programa. Venga. Qué maravilla. Vamos a ponerle color. Con granada. Mira, granada. Esta también es de pastrana, ¿eh? Qué buena. Cómo me gusta la granada. Ya sabéis, para pelar, lo mejor para pelar la granada, la partís por la mitad y con una cuchara... Unos golpecitos. Le ponemos unos hilos de naranja amarga. Nuestra naranja amarga. Unas frambuesas. Unas frambuesas. Que seguro que también las habéis cogido en pastrana que todavía estamos casi... Ya se ha pasado un pelo. Estas, ¿no? Estas... ¿De dónde pueden venir estas? No sé, del norte. No hay clima en pastrana para esto. Está muy bonita. Y la peineta esta que has dicho que te gustaba, ¿no? Pinchamos. Bueno. Y andando. Y andando. Mirad, 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 mirad que maravilla de postre hemos hecho en media horita. Bueno, 24 horas. El chocolate, pero el chocolate lo preparamos ayer y ya estaba listo ya para hacerlo, ¿eh? Claro. Bueno, lo voy a poner por aquí delante, que lo veáis bien. Estoy encantado por muchas cosas, Silvia. Yo también. Una, porque hayas vuelto. Dos, porque hayas decidido hacernos un postre. Que si es verdad que hacemos pocos y hay que hacer más. Y me parece una pasada. Esta crema de chocolate con naranja amarga. Me parece una artística pasada. Tres, que estamos hablando de Pastrana, uno de estos maravillosos pueblos que tenemos en la región y que hay que visitar. Pasando por el cenador de las monjas. Y visitando los tapices. Que eso es muy importante. Y muchas otras cosas que os podéis encontrar. O simplemente dando un paseo. O simplemente dando un paseo que uno disfruta mucho en este pueblo tan acogedor. Quiero decir un par de cosas. Una cosa muy importante. Mira, la primera es agradecerte la invitación. No, el placer es mío. Y lo sabes. Y bueno, simplemente venir a Toledo siempre es un placer. Y la segunda es que quiero mandar un beso fortísimo, fortísimo a mi amigo Mario, que es un niño de tres años al que le encanta la cocina. Y el otro día, el viernes pasado, estuvo conmigo en un taller de postres que hicimos para el colegio de Pastrana con fiebre. Pero no se lo perdió. Y esto para mí es un halago. Pues Mario, ¿verdad? Mario. Pues Mario, vaya por ti este programa y por ser tan campeón y que no pierdas nunca esa sonrisa maravillosa. Que salga un cocinero. Que salga un cocinero. Oye, pues que venga aquí un día. Se lo tendremos que preguntar a sus papás. Pues ya estáis preguntados. Ha sido un cocinero de otro beso. Oye, has crecido este verano, ¿eh? Es que no para de comer. Con estas postres que voy a hacer, pues ir para arriba. Nos vemos el próximo día. Besos de las colas. Chao. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!